Mi querido Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bien lo decías en un inicio, va a ser complicado el tema cultural, ese choque de hablarnos de usted, de tú, va a estar raro, a pesar de que, amigos, tal vez ustedes no sabían, pero Andrés vivió algún tiempo en México, fue y vino, nos va a platicar un poquito. Andrés, qué gusto saludarte, Pura Vida, soy César, un placer enorme estar acá contigo. Muchas gracias, César, la verdad, un gusto estar aquí, gracias por invitarme a tu programa, y sí, yo le comenté a César el choque cultural de que uno habla de usted, ¿verdad? Y eso es lo normal, yo me puedo poner en modo tú, porque pues viví en México, ¿verdad? Y ahí por mis amigos y todo, por mis amistades, les hablaba de tú, y tuve que adaptarme, porque si no las personas sienten que uno está siendo cortante, ¿verdad? Exactamente, ¿dónde viviste, Andrés? Yo viví en, sobre la calle de, de Coruña, cerca del metro viaducto. Ok. Ahí fue a donde viví, cerca del centro, bastante cerca del Zócalo, de hecho. Oye, pues, ¿qué te parece esa vida del chilango? Esa vida de, de ese ruido citadino tan fuerte y tan marcado que tiene Ciudad de México. Y que yo me atrevería a decir que es una de las ciudades con más vida en la calle, ¿no? Sí, sobre todo, pues, para mí, cuando llegué, recuerdo que sí fue un choque cultural bastante fuerte por lo distinto que es en todo sentido. Primero que todo, por la concentración de gente, empezando por eso, ¿verdad? Aparte de la, la infraestructura, la, el, tenés el metro, los peceros, los, los buses más grandes, el montón de taxis, todo sonando, la bocina que es como una, como una alarma. Entonces, que es como todo masivo, en todo sentido, ¿verdad? Todo masivo, impresionante. Desde que uno viene en el avión viendo hacia abajo y empieza la ciudad y continúa y continúa y continúa. En cambio, en Costa Rica, ya cuando, cuando ya ves la ciudad es que ya vas a aterrizar, porque antes de eso no, no ves nada. Es como, cuando llegas, ves, es que ya estás ahí. En cambio, en México, desde media hora antes estás viendo. Es cierto. Es cierto. ¿Hace cuánto que no nos visitas acá en México? Llevo... Desde, ¿qué puede ser? Un año antes de la pandemia había ido la última vez y desde la pandemia no he vuelto a viajar. Desde entonces, como que quedé como en el chip de no viajar después del chip post pandémico de no viajar. Pero pronto espero regresar porque sí extraño a mis amigos de allá y siempre todo extraño a uno. Fueron tres años y medio que estuve por allá. Entonces, es bonito regresar y todo lo que recorre uno le trae bonitos recuerdos y, ¿verdad? De todos los lugares donde uno vivió cosas bonitas, como el Parque Coyoacán, por ejemplo. Ah, bellísimo. Bellísimo, por cierto. ¿Qué te parece, Andrés? Si nos vamos a 1975, a la infancia de Andrés, en aquellos años de San José, donde, pues, mucha prosperidad. Digo, como hoy en día, platícame de tus inicios en la vida, o sea, en tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? Platícame un poco de ti. Sí, de hecho, pocas veces me han preguntado de eso a lo largo de la vida y es interesante. Este, bueno, cabe primero que todo mencionar que mi papá es fanático, fue fanático siempre de la cacería y de las armas y esto. Entonces, pues, aquí en Costa Rica, este, todavía para aquel entonces, cuando yo era niño, todavía incluso zonas que hoy en día son la ciudad eran como de campo. Pero, lo que son las que hoy en día se consideran de la ciudad, en aquel entonces era vida de campo todavía. Entonces, pues, yo de niño, este, pues, andaba mucho en campo abierto, ¿verdad? Casi yo, atrapando chicharras, ¿verdad? Cigarras, por ejemplo, cuando era niño andaba en eso y agarrando frutas de los árboles y comiéndolas sentado debajo de un árbol de mandarina, por ejemplo. Costa Rica tiene esa dicha de que aquí, por ser el trópico, por todo lado, tenés árboles frutales y mucha variedad en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, uno tiene bonito recuerdo sentado debajo de un árbol comiendo frutas de las que sean, ya sean mangos, mandarinas, limones dulces, mucho de eso. También andando a caballo arriando ganado porque mi papá tenía una finca con ganado. Entonces, ahí yo anduve mucho a caballo y arriando, pues, ganado, ¿verdad? Y cerca de la costa. Me causa mucha gracia, Andrés, como mencionan eso de estar, puede estar debajo de un árbol, por ejemplo, en Alajuela, el parque este que se llama el Parque de los Mangos. Que dices que se caen, o sea, incluso llegan a tal madurez que, pues, ahí están y se caen solos de repente, ¿no? Entonces, qué curiosa es la vida, qué bonita infancia debiste haber tenido y disfrutar de eso. Ahora, ¿cuándo es que te das cuenta que tienes el talento, el don de la música? El don de la música, vieras que desde niño yo andaba cantando, pues, porque lo que escuchaba mi papá, las canciones que a mí me gustaban, cuando íbamos en el carro, camino a algún lado, lo que sea que escuchaba, yo siempre me aprendía las canciones. Tuve esa facilidad natural desde niño y andaba cantando y les llamaba la atención porque en mi familia no hay mucho de eso, no hay mucho como que artistas o cantantes o así. Entonces, les parecía gracioso. Y yo como a eso de los, cuando estaba como en sexto grado ya, por ejemplo, mi familia sí notaba que tenía cierta sensibilidad musical y cuando me gradué de sexto grado me regalaron un tecladito de esos Casio que traían diferentes sonidos. Claro. Con el cual yo me puse a explorar y empezaba, me acuerdo que tocaba una cancioncilla que, una rolita que no sé si, si te acuerdas o si, porque somos de otras generaciones, verdad, pero de una película que hacía, ta, 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 ra, ta, 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 ta. Bueno, pues tonterillas así me ponía a experimentar, a explorar y de vez en cuando me encerraba a jugar con el tecladito un poco y ese fue mi primer acercamiento a la música a esa edad, pero realmente no, no fue algo como Disciplinado que me metiera clases O que lo grabara en serio Ya cuando lo empecé a tomar más en serio Fue como a eso de los 15 años Porque un primo mío que vivía en Estados Unidos Cuando venía a visitar a Costa Rica Él tocaba la guitarra y cantaba Y entonces yo siempre empezaba a ser de segundas voces Y naturalmente se nos daba Se me daba con facilidad ser de segundas voces Y entonces mi tía y mi mamá nos ponían a cantar Cosa que no es fácil No es fácil Tienes que haberlo escuchado mucho a lo mejor Para saber imitar una segunda Una tercera cuerda Exacto, cantábamos por ejemplo una canción Que se llama Patience de Guns N' Roses Ajá, claro Bueno, esa la cantábamos a dos voces Y así pues Y como lo dices, no es algo muy sencillo Y se nos daba naturalmente a ambos Porque teníamos como esa sensibilidad Entonces ahí fue donde Tal vez yo tuve el contacto más cercano con la música Ya de empezar a cantar A interpretar, ¿verdad? Y cuando me gradué del colegio A los 17 años Mi papá me regaló una guitarra eléctrica Y un ampli Ok, ahí justo a eso quería llegar Primero llegas al piano Fue tu primer instrumento en teoría, ¿no? Sí, pero realmente no puedo decir O sea, que lo llegara a explorar Como que fuera mi primer instrumento Fue mi primer acercamiento a la música Ok Pero sería No sería prudente decir que fue mi primer instrumento La guitarra fue mi primer instrumento Porque la guitarra fue lo que me llamó El teclado me daba curiosidad los sonidos Y pues me permitió explorar Y meterme, acercarme a la música De una manera Claro Eso es bien importante Me llamó la guitarra A mí me pasó con la batería Ay, no sé cómo Ahí está Ahí está Me tocó, hermano También lo mismo Yo intenté tocar justo también el teclado Como que luego el teclado Es lo más fácil y rápido De, ah, mira, el teclado Entonces Yo recibí un teclado de regalo Un Yamaha Me acuerdo bien No recuerdo la serie Pero era un PSR Ya del modelo PSR Un Yamahita, ¿no? Entonces, pues sí Ahí dos, tres También como tú Tal vez alguna canción ahí simple Y todo este tema Pero a mí lo que me hablaba Y me llamaba Era esto Era la batería, ¿no? Era el pum, pum, pum Yo montaba las cajas de zapatos Y también tocaba Entonces Eso es bien importante Que mencionas, Andrés Me llamaba mi instrumento, ¿no? Muchas veces Es eso Lo que te llama, ¿no? La sangre llama Específicamente Específicamente En ese momento La eléctrica Eso es muy interesante Porque eventualmente Más bien yo O sea, yo hoy en día Amo la eléctrica Y la acústica también O sea, pero la acústica También la amo, ¿verdad? En aquel entonces Lo que me llamaba Era eléctrica Por la adolescencia Por Nirvana Por Soundgarden Por Pearl Jam Por todos los Los que uno veía Tocando grunge Que era lo que estaba Marcando la moda O la tendencia En aquel entonces, ¿verdad? Entonces ¿Qué marca era la guitarra? Tu primer guitarra con ampli ¿Te acuerdas de las marcas? Era una Fender De hecho Que me la trajo Me la trajo mi primo De segunda mano Porque en Estados Unidos Ya sabes que Que se consiguen las tiendas Pues mucha, mucha cosa De segunda mano Claro Entonces me consiguió Esa Fender Una Fender Stratocaster Que de hecho Se la cambié eventualmente A un amigo pintor Por un cuadro De tres metros Por tres metros Con el logo De la banda De evolución Uf, qué bueno Ahí terminó esa guitarra Pero el ampli Sí lo conservo El primero que me dio Un jazz chorus De los pequeñitos No sé si lo conoces El jazz chorus Pero es un buen amplificador Con eso sigo grabando Los discos y todo A la fecha Con ese mismo amplificador Mágico Ya desde aquel entonces Oye no, qué interesante Qué interesante Entonces conservas Tu primer ampli Este, luego la guitarra Ahí hubo un cambalache Decimos en México Platícame ahora Cómo descubres El don de escribir De componer Mi brother Es que Mira Venían como de la mano Porque yo empecé Empecé a tocar la guitarra Cuando me regalaron Una guitarra Con el ampli Y de una vez Empecé a tirar letras Canciones como por ejemplo Tengo una canción Que se llama Esclavo Que es de 1993 Que es la composición Incluso muchas canciones De mis primeras canciones Exacto Y canciones Como Mundo de Fantasía Que le da nombre Al tercer disco De mi carrera Que sale en el año 2003 Es una canción De 1994 De verdad También esa Que yo la hice Como con 17 o 18 años También Mucho de esa música Oye Platícame Cómo es Ver envejecer Tu música Es decir Envejece uno Y dices Híjole Si me da pena Haber escrito Esa canción O todo lo contrario Qué orgullo A 17 años A 15 años Y yo escribí eso Me refiero A cómo envejece Tu música De juvenil ¿Te gusta? ¿Te sientes orgulloso De ello? Me imagino Sí Vieras que sí Sí me siento bastante Es más Yo siento que en el momento No la No la supe O sea No es que la haya desperdiciado Ni nada Pero que con el tiempo Mejor dicho Le he dado su merecido valor Porque yo me pongo a pensar Coña Solo tenía Solo tenía 17 años Hice por ejemplo Canciones que las puedes buscar En internet Como psicópata O droga Mundo de fantasía Que si las estuviera haciendo Hoy en día Serían buenas O sea para mí Las consideraría buenas Exacto A eso me refiero Con envejecer la música Qué bien Y te entiendo Y me identifico mucho También me gusta Me gusta componer Qué pasa con Con el Andrés De hace Veinte años De hace treinta años Y el de ahorita ¿Tienen la misma energía Andrés? ¿Tienen la misma creatividad? ¿Inspiración? ¿Y ganas de escribir? ¿Y de hacer música? Este Vieras que No me siento Ni cercanamente Prolífico A lo que era En aquel entonces Cuando tenía 17 años Yo hubo momentos En que hice Tres canciones En un día Por ejemplo O sea Era Demasiado Prolífico Sí Como con Como con Diecinueve años Ya tenía como Treinta y seis Canciones O no se pone Un número por ahí Ya sí Este Hoy en día Lo que me pasa Es que Me detengo tanto Con las letras Y al final Como que nada Me satisface Tal vez de lo que escribo Porque Digamos Para mí escribir Siempre fue algo Que hice Por necesidad No por cumplir Con hacer una rola O sea Realmente yo Necesitaba Expresar Y decir cosas Y sacarlas De mi ser Porque Porque no podían Estar ahí Tenía que excusarlas Entonces una cosa Es componer Por necesidad De expresarte Y otra cosa Es que ya Sos un espíritu Que está en paz Y solo quieres Hacer música Por Pues por Disfrutarla Tal vez Prefiero hacer Instrumental De ahora en adelante Tengo como Tres canciones Con letra más Y lo demás Que haga en mi vida Va a ser instrumental En realidad Porque ya no tengo Necesidad de decir Nada más Eso es lo que Lo que pasa Órale Interesante escuchar A un compositor Que ha hecho ¿Cuántas canciones Has escrito? O sea ¿Tienes un Aproximado? Como 130 Por ahí Debo haber Publicado Son como 16 o 17 discos Lo que he publicado yo Publicadas Pero escritas Muchas más ¿No? No De hecho Otras canciones Que quedaron Escritas por ahí Que nunca Como a medio camino Y que realmente Al final No me cautivaron Muchos textos Que quedaron Por ahí escritos Que cuando los veo Hoy en día No me No me convencen Además Tienes que tomar Cuenta Tomar en cuenta Que cuando En el pasado No existían Las redes sociales Uno Solo tenía la música Para expresarse En cambio Hoy en día De yo Yo sí quiero decir Algo que siento Me expreso en Facebook Y lo manifiesto Alguien le puede molestar O lo que sea Pero es lo que yo siento Tocando el tema De las redes sociales Que es un gran punto Creo yo A ti que te ha tocado Esta transición tecnológica Andrés ¿Qué opinas de eso? Antes costaba más Ser famoso Pegar en la radio Hacerte multimillonario Digamos ¿No? A algún artista Rockstar Y demás ¿Tenía más mérito? ¿O no? ¿Qué opinas de esto? De este cambio Bueno Pienso que la competencia Se volvió muy distinta Porque ya no era competir Como entre los que eran Más populares Como era en el tiempo De los sellos discográficos En el tiempo De los sellos discográficos Voy a contarles un poco Tal vez cómo era eso Porque yo algo viví De esa época Y de la transición Cuando una banda Empezaba a tocar Y estaba tocando Por todos los bares Y se hacía popular Y ya pues la gente Empezaba a hablar de ella Y todo Entonces los sellos Se interesaban en esta banda La banda se reunía Con el sello El sello buscaba la forma De darle promoción A la banda Financiándole un disco O videos Para que la banda Se hiciera más famosa Porque los sellos discográficos Se beneficiaban Económicamente De las ventas de discos ¿Verdad? Entonces Eso permitía Que un artista Fuera catapultado Digamos a Centroamérica Digamos Ricardo Arjona Me imagino que la cabera De él al principio Pues en Guatemala La gente vio que tenía Que mucha gente le gustaba Entonces agarraron Y dijeron Bueno íbamos a tirarlo En Centroamérica Porque controlaban Todo lo que sonaba En la radio Entonces pues Arjona En Centroamérica Después si gustaba En Centroamérica Lo tiraban a México Y después de México Ya pasaba a Estados Unidos O Argentina O sea pero Los sellos discográficos Manejaban regiones Entonces la meta era Que un sello discográfico Lo viera uno Si por ejemplo Estuviéramos en la era De los sellos discográficos Yo probablemente Sería famoso mundialmente Porque fui lo suficiente Conocido en Costa Rica Para que me hubieran tirado En Centroamérica Para que me hubieran lanzado En México Para que me hubieran lanzado En todo lado Entonces a mí Me hubiese convenido Que la industria No cambiara Porque yo ya estaba En un punto Donde ya Yo ya estaba Para que me firmara un sello Ya yo en México Me había reunido Con Universal Con BMG Con Sony Con todos Yo me reuní en México Ni siquiera en Costa Rica Y que me decían todos Pues que la industria Ya iba de caída De los sellos Que ya estaban cortando bandas Que ya eran populares No lo suficiente Me decían que solo Se estaban dejando Las bandas más populares Y que más tenían O sea como Una concentración Si tenían mil artistas Se iban a dejar Cincuenta Los que más Les vendieran Y todo lo demás Lo iban a cortar Entonces yo llegué En un mal momento Por así decirlo Hoy en día La cancha está nivelada En el sentido Que usted acaba De salir al mercado Y ya puede salir En Spotify Con canción Y es muy difícil Sobresalir Eso es como La desventaja O sea tiene la ventaja De que usted De que sale Ya tiene proyección mundial Antes usted no podía lograr Que alguien lo escuchara En otro país Ahora usted sube a Spotify Ya lo escuchan De cualquier lado del mundo Y usted puede hacer negocios Con personas Y ofrecerles lo suyo Y ellos lo pueden escuchar En cualquier parte del mundo O sea antes El acceso a eso Era muy difícil Ahora lo tiene cualquiera Y hasta con una canción Que está mal producida Y un trabajo Que no sea profesional Entonces Ajá ¿Cuánto costaba Meterse al estudio? Era un dineral ¿No? Y ahora hasta con un iPhone Lo puedes hacer Que es impresionante Con GarageBand Y estamos del otro lado Exacto Entonces tiene pros y contras Pero lo que sí hay que reconocer Es que la cancha Está más nivelada Y por eso Curiosamente Fue que surgió El género urbano También porque la tecnología Facilitó un montón de cosas Que en el pasado Jamás ninguno de sus artistas Hubiese tenido carrera Porque no puede Ni afinar una nota La mayoría Entonces eso es muy interesante La tecnología Le dio vida a un género Y no solo eso Sino que el autotune O sea el corregidor De desafinaciones Se convirtió en el sello De un género Eso pues Por razones obvias Entonces todo eso Es muy interesante Yo todo lo veo Como una historia Porque no es que yo Este peleado con el reggaetón Ni nada así Como mucha gente Si lo está En realidad Pues yo lo veo Como un acontecimiento histórico La tecnología Permitió esto Y pues mucha gente Se siente identificada Con el discurso De personas que salieron Del mismo lugar que ellos ¿Verdad? Sí, totalmente Y de los temas que hablan Y se sienten identificados Con una música Que no sea muy compleja Tampoco Que sea más bien Un discurso Con el que se sienten Familiarizados Porque representa Su día a día Y eso es lo que hace Que el fenómeno Del reggaetón Sea lo que es Y que aparte Se convirtió en moda Exacto Y tantas variantes Que ahorita tiene el reggaetón Que inició como reggaetón Con Daddy Yankee Con la gasolina Pero ahora es Bad Bunny Según ellos Variantes Pero que al final De cuentas Es el mismo Exacto Pum 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 Es lo mismo O con el general Que hay en aquellos años Con Rica y Apretadita Y demás Es todo un tema Hablar de la historia Musical reciente Este Yo quisiera irnos Un poquito más Para atrás Andrés Cuando escribiste Voy por ella Que te metes A la grabación Que te das cuenta Que pega Platícame Ese sentir Que empezabas Viendo Escuchándote en el radio Escuchabas A la gente Cantarla Cómo fue eso Me encantaría Trasladarnos A ese momento Que te das cuenta De Excelente Sí Te cuento Fue muy interesante Porque Evolución Ya era Ya tenía Su reconocimiento A nivel underground Ya teníamos Dos discos Y Evolución Era reconocida Como una de las bandas Emblemáticas De rock De Costa Rica A pesar que éramos jóvenes Porque aparte Aquí no había mucha cosa Y la generación De nosotros Hubo muchas bandas No solo Evolución Sino que bandas Que vinieron con propuestas Y todo Que generamos un movimiento Y tantas bandas Conjuntamente Fue lo que hicimos Tal vez que Hubo ahí un auge De la música costarricense En un periodo Para mí Voy por ella Fue como quien dice Como el segundo testamento El segundo capítulo De la historia de Evolución Digamos que Evolución Era famoso Así A un nivel Y Voy por ella Fue como Así O sea Ya todo lo que hubiera hecho Anteriormente Era básicamente O sea Pudo haber no existido Que voy por ella O sea Fue el nivel de Pegue que tuvo esa canción Y no porque yo la haya hecho Sino porque como fenómeno Es interesante Que esa canción Durante un año Puede haber sido La canción que más sonó En este país En un país Que ni siquiera tenía Aceptación por la música Mucha aceptación Por la música local Porque aquí siempre ha existido Un desprestigio Hacia lo nacional Yo no sé si en México Sea lo mismo O que sea ahí Pero aquí hay un desprestigio Hacia lo nacional O sea si usted es un artista Costarricense Y no se siente menos Que el de afuera Es porque es un creído Porque es un mamón Como dicen allá O sea Entonces Parte de lo que yo he sido Contestatario Y que le he caído Mala gente en mi país Es por no sentirme inferior Claro Porque eso es como Hay gente que Que no soporta Que uno diga O sea yo no soy menos Que nadie O sea lo siento mucho Si alguien más Se siente menos que otro O lo que sea Y tiene un problema Que vaya con el psicólogo Pero estoy muy de gusto Con quien soy Y de la misma forma Respeto a los demás Claro Ese básicamente Ha sido mi discurso Pero te digo Aquí en Costa Rica Es un fenómeno interesante Y no solo te lo digo yo Sino que es bien sabido Que hay un desprestigio Hacia lo local Incomprensible Porque este país Tiene músicos excelentes Es más Si vemos per cápita El nivel de músicos Que hay en este país Pocos países Tienen el nivel de músicos Que hay aquí De acuerdo Completamente En el mundo Pero te digo Hay un complejo extraño Hacia lo propio Es algo así como Como el síndrome Del malinchismo Exactamente Así le llaman allá El malinchismo El malinchismo Allá no como No se le conoce Esa historia Al malinchismo Yo sí la conozco La historia Ok Sí Híjole Qué triste Porque lo has dicho Y es muy cierto Conozco muchos artistas Para mí Hablar de los Gandhi De Malpaís De Valerón Aquí presente Del maestro Carlos Guzmán Híjole Hermano Editus Es brother Hay calidad Cabrón Pero te digo algo Sí te voy a decir algo Y que es importantísimo Rescatarlo Ya que te dije esto Que es una cuestión De idiosincrasia cultural A nivel nacional Sí Pero sí existe Una población del país Muy orgullosa De lo que hemos venido creando En los últimos tiempos Tal vez O desde siempre Yo no sé cuánto Pero al menos En las últimas décadas De la música nacional Sí existe una tendencia De gente que está orgullosa De orgullosa Que está orgullosa Porque se da cuenta Tal vez es más culta O yo no sé Si es por esa razón O porque tienen la sensibilidad Para percatarse de esto De que aquí hay talento Y que aquí hay buena música Y por ejemplo En mis conciertos Hoy en día Llega La abuelita Con el que fue fan Con los nietos O sea Llega toda la familia A los conciertos Porque yo ya tengo 47 años Yo no soy No soy un carajillo tampoco Como decimos aquí No soy un chamaco Pero a mí me gusta eso Porque quiere decir Que el fan de la casa Logró que a su madre Le gustara Y que a sus hijos Le gustara Y ahora toda la familia Le gusta Y eso es bonito Porque rompe La brecha generacional Y es sello De que la música Es buena Porque la música buena Es la música Que un niño Te va a cantar Y que la abuelita También Amigos de Guapiles Limón Les quiero invitar De rumba Váyanse de rumba Cada fin de semana Con la rumba salón Es la nueva Y la mejor opción En Guapiles Limón Para pasársela bien Este fin de semana Y cualquier otro Con artistas nacionales E internacionales La verdad Veo por ahí Por redes sociales Que se la pasan De lo mejor Muy buena cocina Con sus tapas Tapas es como Aquí en México Antojitos Botanitas Y toda esa vara Que si tu ceviche Tu pintito Que si tu rice and beans Pero deja tú eso Las bebidas Super frías Y riquísimas Una gran variedad Con el calor Que hace en Limón Imagínate Como diría el tico Que rico Que rico Visítalos en Guapiles Limón Déjenme les digo La dirección A la tica Ok, ok Lo tengo que practicar Tal vez un poco Bueno De la expo Pocosí 1.5 kilómetros Norte Y 500 metros Oeste Sobre calle Liliam Nunca había dado Una dirección A la tica Vayan a pasársela A cachete explotado Ahí cada fin de semana Con mis carnales De la rumba Continuamos con la entrevista Gracias por seguir aquí Hablando de los artistas No sé si lo has visto Pero bueno Me encanta Me encanta Como quedó esa canción Aparte porque fue una sola toma De una oportunidad Que se dio Porque un amigo Estaban como Necesitaban un programa piloto Filmar un programa piloto Y entonces Que si nos apuntábamos Y dijimos que sí Y fuimos Y quedó eso documentado Lindísimo Para la posteridad Me encantó eso Después en un momento dado También colaboré Con un colega Músico De aquí de Costa Rica Que tiene un proyecto Que se llama OLAFO Ahí le ayudé Con unos coros Y en un momento dado Con una producción He colaborado Con muchos Sobre todo Cantautores desconocidos Emergentes Que vienen aquí Y les grabo Pues por poco dinero Unas cuantas canciones Para que se lleven Una referencia Y la puedan mostrar Por ejemplo En los barcitos Donde quieran tocar O así Para que puedan mostrar Lo de ellos Y a futuro Tengo Planeadas Varias colaboraciones Con Joani De un grupo Aquí reconocido Que se llama El Guato Vamos a hacer Una canción Conjuntamente Y en eso De las colaboraciones A mí me gusta Cuando nace Como de manera orgánica Por ejemplo En este caso A mí se me ocurrió Un tema Y el tema Me decía Joani Si pasa ¿No? Hemos hablado Joani y yo De una colaboración Y de nada Nada más Por como Nació el tema Y la onda Digo yo Joani Y agarré El teléfono Y le digo Joani Tengo un tema Que yo quiero Que usted lo cante Conmigo Y así se dio Y el May Qué buena nota Qué bueno Y buenísimo Y ojalá Y me fluyan De esa forma Otras canciones Que me inciten A invitar A otros colegas Artistas Que respeto Correcto Correcto Padrísimo Estoy Estoy muy contento Agradecido Por esta plática Y a mí me gustaría Cerrar Con dos preguntas Que nos vamos A ir Un poquito más largo La primera Es Qué consejo Le daría Andrés A esos jóvenes 12 13 años Que andan Ahí en la búsqueda De la música Que escriben Que tienen Este gusanito Para ello Cuál es ese consejo Más valioso Que le puedas dar Bueno Primero que todo Que cuando uno Habla de la música Y el acercamiento Que tiene uno Con ella No tiene que siempre Encasillarlo En el ámbito profesional De ganarse la vida De la música De dedicarse a la música De sentirse presionado Que tiene que ser famoso O que tiene que gustar A los demás Es muy importante Separarse de eso Aunque sea en una parte Porque eso Es ya Hacer una carrera musical Hacer una carrera musical Es una cosa Tener un contacto Y afinidad con la música Es otra La música es un camino Lindísimo Hasta por razones Personales Yo recomiendo A cualquier persona Conocer la música Porque la música Explica Al menos para mí Muchas cosas Hasta espirituales De la sana convivencia De la armonía De un montón De cosas O sea Lenguaje musical La teoría musical Yo pienso que En las instituciones Como los colegios Y las escuelas Deberían Incluso tomarse La música Más en serio Porque siempre siento Que le han dado Algo como para Para decir que cumplieron Cuando realmente La música Es una ciencia Bastante compleja Y que a la vez Explica un montón De cosas Y es una medicina Para el alma O sea No me alcanzaría El tiempo Para decir Todas las cosas Buenas Que la música Dejando de lado La industria Y el negocio Y se dedicas A eso profesionalmente Nada más La música Como esencia Como medicina Universal Que es Que lleva más De existir Que toda la humanidad Junta Y que probablemente Hasta que el universo Quién sabe cuánto Lleva de existir La música Quién sabe si la música Existía antes del Big Bang Entonces por ejemplo Por eso hay que darle Su merecido lugar Porque yo siento que La música No se puede Nada más resumir A lo que la industria Nos ofrece La música Es un organismo Es un organismo Que uno puede llegar A conocer Y entender Y que lo va a hacer Comprender la vida Porque es el lenguaje Universal Del cosmos O sea Con la música Uno puede llegar A entender Muchas muchas cosas Entonces Este no es el consejo De que le pongan duro Y de que hagan bien La promoción Punto Y aparte de eso O sea Si quieren jugársela Y hacer un intento De ser conocidos Por su música Háganlo Buenísimo Pero no por esa decepción Dejen de lado la música Porque la música No es para gustar A los demás La música Es un camino espiritual Para uno mismo Eso es lo que quiero decir Y si tienen la suerte De que su música O su Esta lucha espiritual Lo que ha sido Para mí al menos la música Porque si vos escuchás Mi cabera Mi música ha sido De todas mis batallas Espirituales Ahí plasmadas Básicamente Junto con Casiones de amor Y situaciones Coloquiales Y cualquier otra cosa Pero de ahí Pues alguna gente Se siente familiarizada Con esta Con lo que a mí La vida me ha De parado Para bien y para mal Y entonces Escucha mi canción Y dicen Él ha caminado Por donde yo he caminado Y eso hace que se identifiquen Claro Y eso Por casualidad No Pues simplemente Porque en la vida Vivimos cosas similares Porque somos seres humanos Entonces cuando uno Habla de las cosas Que las personas vivimos Habrá quien se identifique ¿Verdad? Pero que si Si uno no pega Como decimos aquí Pegar ¿Verdad? Que si no gustas Eso no debe Desmotivarlo a uno En la música Uno debe seguir en la música Por una convicción propia Y querer aprender Y que lo haga feliz Si eso lo llama ¿Verdad? Totalmente Pero la música Es demasiado valiosa Para resumirla A un negocio O a si pegaste O no pegaste Y si no Simplemente la desechas Este programa Andrés Se llama Soy de Tiquicia A mí me gustaría saber Una cosa Que es lo Más Que te hace sentir Orgulloso De ser de Tiquicia A mí lo que me hace Sentir muy orgulloso De ser costarricense Es La calidez Que tiene La esencia De ser costarricense Independientemente De otros defectos Que podemos tener Como todas las Sociedades Que pueden tener Defectos y todo No sé El costarricense Que es buena nota Como decimos aquí Tiene como Como una calidez Muy Muy rica Muy propia Que uno cuando ha viajado Y ha sentido Pues la onda Y la vidra En otros países Y todo Lo tiene más claro aún ¿Verdad? Y eso es algo Del pura vida De lo justo Lo que vos estás diciendo El pura vida ¿Verdad? Esa sensación Como de No sé ni cómo explicarlo Es como de Ligarse de toda culpa Y responsabilidad Y todo Y estar en una armonía En un hombre Algo como así Sí, sí Me encanta Andrés Yo agradezco mucho La oportunidad De esta charla Disfruté muchísimo Se queda corta Me hubiera gustado Quedarme mucho Mucho más Hay cosas que Muchas más cosas Que platicar Agradezco mucho el tiempo Es un honor Platicar con alguien Que ha estado En tantas tarimas Con muchas guerras Muchas batallas Ya vencidas En el escenario Me refiero Muchas letras Que tal vez Vengan todavía Más Más obras O tal vez Si no es Tanto con Música y letra Que sea orquestal Pero que siga saliendo Música De ese corazón ¿No? De Andrés El famosísimo Valero Muchas gracias Andrés Algo que desees agregar ¿Qué viene para Andrés? Platícame Bueno Primero que todo César Agradecerte muchísimo Por el espacio Y todo lo que quieras saber Con mucho gusto Si algún día Quieres platicar Por mucho gusto Así por puro gusto También con mucho gusto Conversamos Este Y me pongo a hablar De tú y todo Seguro ya en mi país Me van a linchar Por hablar de tú Pero es que cada vez Que hablo con un mexicano Automáticamente Se empieza a pasar el switch A hablar de tú Porque con mis compas Yo llego allá Y hablo así como costarricense Pero con el tú Claro Interpolado ahí Claro Pero bueno Quiero decirle un saludo A toda la gente A toda la gente De Costa Rica Y de México Y de cualquier país De cualquier lugar del mundo Que estén viendo Este Excelente Que sigan a César Que lo sigan ahí Con sus Con sus críticas A la música Que eso es importantísimo Compartir la música Compartir la música Que es honesta Que es real Que es hecha con el corazón Del país que sea Y del lugar que sea Y compartir la cultura Que eso me parece Algo fundamental Un abrazo Grandísimo a México Que es como mi segunda patria Y bueno A toda la gente de Costa Rica También que nos está viendo Muchísimas gracias Por tenerme aquí presente Y para servirle Valerón Hay Valerón Para mucho tiempo Entonces Atentos ahí a las redes Que se viene música ¿Se viene algún concierto? ¿Alguno así pronto Que quieras invitar a alguien Andrés? Sí De hecho Tenemos una celebración Muy importante Con Evolución El sábado 13 de mayo Es un concierto Que vamos a estar celebrando Los 20 años Precisamente De la salida Al video de Voy por ella Mira De hecho Un dato importante Para que lo sepas también El video de Voy por ella Lo editó Un editor mexicano Eso yo lo fui a editar Allá en México Donde revelamos la cinta también Y Bueno Se llamaba Luis No recuerdo el apellido Entonces no sirve de mucho Decirlo Pero Excelente El trabajo de edición Que hizo él En ese video Si se fijan El video de Voy por ella Tiene una edición Exquisita Que de hecho En gran parte Es eso lo que le dio El auge que tuvo Y lo hizo Pues este talentosísimo Editor mexicano Con el que fui allá Y estuvimos tres días Trabajando en eso Entonces Si viene esta celebración ¿En dónde es? Perdón Ah perdón Sí Es que soy muy disperso Un lugar que se llama Pepper Club Ok ¿En Zapote? En Zapote Exacto Ahí estuve Ahí me festejé Mi cumpleaños Mi hermano Ah sí Sí En octubre Ajá Ah bueno Dave Bienvenido a festejar de nuevo 13 de mayo 7pm Evolución en concierto Celebrando 20 años De la salida de Voy por ella En Pepper Club Bienvenidos a compartir La magia Eso es todo Muchísimas gracias Costa Rica Un abrazo para todos Gracias Andrés Gracias a todos Nos vemos en el próximo video Pura vida Y que Dios siempre Me los bendiga Bye bye ¿Te sientes abrumado Por tus emociones? A veces Todos necesitamos Un poco de ayuda Para superar los obstáculos Que nos impiden Alcanzar nuestra plena felicidad Eso es exactamente Lo que ofrece La doctora Rocío Mezen De Morfo Consultores Psicóloga y coach Certificada Que con su enfoque personalizado Y su experiencia En terapia y coaching Te ayudará a salir adelante Doctora Rocío Mezen ¡Suscríbete al canal!